Where's up, motherfuckers Fuck is wrong with these niggas, man You know what's up, man Outlaw Pull the rag off the 6-4 Show niggas how the shit go The game is back, the aftermath chain is gone The disease is chrome, the frame is black Buenos días, perronos y perronas Bueno, acabo de realizar una sesión de HIIT Semanal, el ayunas Así que nada, voy ahora al gimnasio Que por cierto me habéis preguntado ¿A qué gimnasio voy aquí en Madrid? Pues voy al DreamFit de Valdir Bernardo Así que nada, si alguien quiere pasarse por allí A saludarme A conocerme A entrenar conmigo O si me he hecho una mano grabando Guiño guiño Pues nada, yo lo agradezco Y seguro que la calidad de los vídeos en los entrenos sale muchísimo mejor Así que nada, bueno Voy a hacer abdominales, como ya he dicho Y ya luego a la vuelta os enseño el desayuno, ¿no? Los peores días Aquí el desayuno post entreno Por aquí un gramo de omega 3 Y por aquí una maxi tortita Que me he hecho con 250 gramos de clavos de huevo 100 de harina de avena sabor banana split 80 gramos de queso fresco batido desnatado Y de topping 10 gramos de proteína guay sabor galleta O sea, chocolate con nueces Que sabe ferrer, rocheo, a kinder bueno, dependiendo del momento Y 150 de plátano Que me he reservado también un poquillo aquí para el Beagle 85 gramos de Beagle Con 20 gramos de mantequilla de cacahuete Y bueno, pues un poquillo de plátano Esto paso a montarlo y os enseño Y así queda el Beagle Ya ves, que buena pinta Ahí te mantequilla de cacahuete con el plátano Y por aquí la tortita Que ha quedado bastante gordita, hay que decirlo Que se ve, creo yo O sea, muy, 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 muy gorda Que me suena eso Y... y ya está O sea, para adentro va, ¿no? Pintaza O nada Topeo hostias Por cierto En el relleno Lleva también 10 gramos de artevia Y también 5 gramos de creatina monohidrato Que como ya sabéis La meto siempre en el post-entreno Esos 5 gramos diarios Os voy a enseñaros el almuerzo Por aquí un gramo de omega 3 Y por aquí Ya no me cae en el plato normal Así que he cogido Un plato de estos así fuente 110 gramos de arroz integral Con 100 gramos de pechuga de pollo Y 200 gramos de brócoli Con 15 gramos de aceite de oliva virgen extra Y aparte 30 gramos de mostaza gorda También lleva un poco de sal En la pechuga de pollo Y el arroz integral Así que nada, esto y... Para adentro Lo que habéis visto es la merienda Que me la llevo al curro Ahora os enseñaré Donde estoy trabajando Por curiosidad Simplemente para que lo sepáis Y demás Cada vez... Como que os voy contando más cosillas ¿No? Así de... De mi vida... Privada Así que nada Eran 200 gramos de pepino 140 gramos de pan blanco Y 65 gramos de queso crema 0% de materia grasa Así que nada Voy al curro Y ahora os enseño allí En lo que me he metido Bueno... Pues es aquí donde estoy trabajando ahora Es una tienda de tenis y de padel Como podéis ver Todavía me estoy haciendo al oficio Lo tengo que decir Y nada Me dedico a vender raquetas Palas Ropa Y sobre todo Que es a lo que ya estoy casi habituándome ya A ponerle cuerdas a las raquetas Aquí en esta máquina tan fea Y nada Y ya está O sea, poco más Un actor más en paro Que mientras tienes que buscarse la vida De la mejor forma posible ¿No? Así que nada Como siempre digo Toda esa actitud en la vida ¿No? Así que ha estado peor hostia Bueno Muchos Me preguntáis que Que como va El tema del volumen Vale pues Bueno Así voy Voy pillando algo de masa No mucho O sea, va bien dentro de lo que cabe Es decir Llevaré en total Un par de meses en volumen Aunque empezará Con la fase como tal Mucho antes Pero Realmente en superávit Llevaré apenas Un par de meses Así que No ha cogido mucha masa O sea, ya veremos luego Cuando empiece a secar Que será dentro de tres semanas Aprox O sea, para marzo Unicar tres semanas de volumen Un mes Que diga En marzo empezaré a secar Para estar seco Para el verano Y nada Aunque haya cogido muy poca masa Bueno Acaba la definición muy tarde En fin Así que ya para O sea, para la siguiente fase de volumen que afronte Ya después de verano Pues ya O sea, tendré más tiempo Más margen Ahora las cosas mejor Ya tengo la estimación de macros O sea, de calorías Ya Bien amarradas Que tampoco Pues eso fue el fallo también Por eso fue por lo que estuve así Un par de meses O así Más Que no estuve cogiendo nada Prácticamente Así que Ya 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 para tiempo Esta vez ya digo Prefiero Ir O sea, para verano Para seguir Me dan también las sesiones de fotos Que quiero hacerme A mi agencia y tal Y nada Eso es lo que tenía que decir Bueno, amigos Quejándome del frío que hace Por cierto Si veis el aspecto del cuarto O sea, ignoradlo Porque Bueno, está hecho un desastre Y lo tengo que arreglar Así que nada Eh Que vengo quejándome tío O sea, el El frío que hace aquí O sea, no el frío así Sino el tema de Que entras en un sitio O sea, tipo tienda En casa de alguien O Yo que sé En el metro Y calor O sea, tienes calor con la ropa Y luego sales Un puto frío Y entonces entras ahí En un puto bucle Entre frío, calor, frío, calor Frío, calor Que acabas Yo que sé Acaba con tu paciencia Con tu salud Ok Muestro la Una cena Por aquí Aunque haya más perlas Pero solo va a caer una Un gramo de omega 3 Por aquí Y por aquí No me complica mucho la vida hoy Como prometí La vitamina C 200 gramos de tomate Y por aquí Y por aquí 180 de con blanco Con 30 de jamón serrano Y 25 de queso A Barty Light Esto y A cenar Última comida del día Última comida del día Por aquí me he hecho un porridge Con... Tenía bastantes calorías Así que bueno Mentirao 50 gramos de copos de avena Con 5 gramos de stevia 50 gramos de claves de huevo Cocinadas Que ya me habéis preguntado algunos Y ya tengo una receta en anteriores vídeos 150 de frambuesas Y este de aquí que son 30 gramos de mantequilla de cacahuete Nada Vamos a hacer aquí La mezcla de un día Sería Algo así Vale Se ha mezclado Se ha mezclado Se ha mezclado Y aquí la textura final ¿No? Que queda así Muy top Como huele Que me he quitado A ver Ahí, ahí, ahí Así Vale Buena pinta, eh Porridge Pues nada Bueno Pues Un día más en mi dieta Ya iré poco a poco adaptándome Volveré a ser el que era Ya lo veréis Y nada O sea Ya dentro de nada Empezaré a grabar también Entrenamientos en el gimnasio Ya he estado así Cantando así un poco Por donde puedo grabar Cómo manejarme por allí El tipo de gente y demás Así, ya sabéis, ¿no? Eh... Haciéndome O sea Aquí ya habéis visto La dieta un poco básica Hoy mucho pan Pero no solo de pan Mi pelo hombre Aquí también hay avena Y nada O sea Poco a poco Me iré haciendo Ya digo Y volver a ser el de siempre Mejores vídeos Y... Y ya está ¿Vale? Así que nada Si te ha gustado el vídeo Pues dale a like Comenta, suscríbete Y nada Muchísimas gracias Por estar ahí Y como siempre Los de los días